Jesús vino a buscar y descartar los perdidos y despreciados, los que para el mundo no van a entrar. Él nos levanta, nos saca del agujero donde estaban perdidos y nos da corona en un lugar importante en su vida. Como lo hizo con Saulo, perseguidor y asesino de cristianos. Aún después que mató a Esteban, sierva amado por Dios, Dios igual lo escogió, le cambió su nombre llamándolo Pablo y lo hizo el mayor predicador del Evangelio. ¿Cuándo se habrá preguntado, qué viste, Señor, en mí, para amarme tanto así? La 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 no sé lo que viste a mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dije sí, tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti Llévame Señor dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti Llévame Señor dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti en mi nombre, me compraste con tu sangre, y me hiciste deseable para ti, llévame Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti, llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti, llévame Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti, llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar, dentro de tu corazón, en ti, llá, 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 ll Amén.